Paloma, bienvenida a la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, justamente el último momento que entregó Luis Ventura es que sigue avanzando la investigación y la realización del ADN que te va a dar una respuesta finalmente. Paloma, ¿cómo estás con eso? Con eso seguimos. Eso lleva su curso, lleva su tiempo y estamos a la espera del siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso, Paloma? No, lo que quería decir es que Paloma sigue su curso, pero Paloma ya entregó su muestra de sangre para que sea acotejada con Jorge y Eduardo Ford. Es correcto. Yo estuve en el mes de marzo en Buenos Aires y he dejado ya mis muestras. Ahora, Paloma, vos estás convencida profundamente de que realmente sos hija de Carlos Ford. lo que eso te habilitaría a ser un miembro más dentro del directorio de la familia Ford. ¿Te imaginas ahí tomando decisiones? Sí. Si toca, toca. Si toca, toca. ¿Pero es algo que deseas? En la mesa chica, Paloma, imaginate. Eduardo de un lado, Jorge del otro y usted, Paloma, ahí. Porque, Paloma, podrías tener los mismos derechos. Podríamos empezar, entre comillas, yo no, vos y tu pareja, que hay alguien detrás tuyo caminando, podrían ser parte de esos bienes, ¿no? ¿Estás contenta? Si es lo que toca después del resultado del ADN, es a lo que se va a proseguir. A mí, por el momento, lo que me interesa es el resultado del ADN. Lo que venga después, ya se verá. ¿No, la plata? Bueno. Un poco para atrás. No escucho. Ahí, acá. No, no, ahí estás perfecta. Estás perfecta, estás perfecta. Estas cosas en el último momento. Hace un ratito pasó alguien que está... Sí, a parejas, supongo. ¿Tu marido es, Paloma? Mi marido, pobre, que no sabía que estaba en el aire y pasó justo por detrás. Pasó en cuero. Hace mucho calor acá. Pasó en cuero, sí, hace mucho calor, porque lo vimos sin la remera. Quizás, Paloma, con esta noticia estuvo haciendo... Estamos casi con 40 grados de temperatura, chicos. Quizás, Paloma, estuviste festejando. Por eso estamos livianos de ropa. Está muy bien, no pasa nada, Paloma. Estuvimos celebrando esta noticia que dijiste vos, Ventura, y haciéndolo... Basta, Matías, basta, Matías. No, perdón, me impactó el marido de Paloma. ¿Cómo te reíste? Pero, Paloma, a tocar, vení a saludar. Vení a saludar. Ahora ven a saludar. ¿Qué es esto que dice? Perdón, perdón. Es vergüenza. Doctora Reñazaz, sí, diga. Sí, perdón. Esto que decía Paloma, que le preguntaba a Matías, es muy importante, porque en todos los casos de ADN, en realidad, lo que le importa a la persona que está cuestionándola o queriendo averiguar sobre su identidad, en realidad, es eso, es la identidad. Y después, lo otro es consecuencia de que ese de ADN es de positivo. Exactamente. A ver. Correcto. Perdón, Paloma, yo quiero... Vos sos una parte de la historia. Yo tengo, me parece, a César Carosa del otro lado. A ver si es correcto lo que está reclamando Paloma y de qué manera se va a responder legalmente, doctor Carosa. Se fue, doctor Carosa. Sí, con tu... Doctor Carosa. Yo le presento solamente a Marta y a Felipe. Sí. Me parece que es un tema que ya está en la justicia y que la señora está en su derecho de, como cualquier persona, de que la justicia la asista. Y bueno, como ella bien dice prudentemente, habrá que esperar ese resultado. Yo, la verdad, que no puedo decir más que esto. No me parece criterioso que yo me pueda opinar sobre toda la familia. Yo soy abogado de Marta y Felipe Ford. Ahora, ¿cuál es la sensación o qué conoce usted acerca del resto de la familia Ford con respecto a esta posibilidad, que se sume una integrante más a la familia? Ninguna, es decir, lo mismo que ella. Es decir, nadie puede saber nada hasta que ella se lleve adelante. Si Paloma está convencida de que no sería hija de Felipe, bueno, está en su derecho de querer saber cuál es realmente su paternidad, ¿no? O sea, pero no es algo que yo pueda hoy decir cuál sería el criterio de él. No es mi criterio, es el criterio de un ADN y de la justicia. Pero a sus clientes, Carosa, le han preguntado en el caso que todo esto sea positivo, el ADN... No, los chicos tienen 19 años y se están empezando a interesar de todo, pero no hemos hablado en profundidad de este tema. De hecho, todavía no se han presentado en el expediente, ¿no? Carosa, ¿se le solicitó una muestra de sangre a Felipe y a Marta? No. 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 Si los chicos no se han presentado todavía. Ah. Perdón, Paloma, ¿qué decías? Que deberían de informarles, deberían explicarles a Felipe y a Marta lo que yo estoy reclamando y quién soy. Claro. Tienen derecho a saber. ¿Cómo no le vamos a explicar, Paloma? Se lo vamos a explicar en el momento en el que yo me presente. El proveído que dice que los chicos tienen que estar a derecho es de fecha 28 de junio y hoy es 30. Yo todavía no tuve oportunidad de ver a los chicos. Ah, pero en la próxima conversación que tengas con ellos... Y por supuesto, como todos los temas de la empresa y los temas personales que pueden atender a la familia. Pero espere que se superpuso. ¿Qué le decías, Paloma, a César Carosa? Que él está continuamente en contacto con los chicos. Entonces, que les pudo ya haber comunicado en los últimos dos días lo que está pasando. Si no se los dice, es problema de él. Pero los chicos tienen todo el derecho a saber qué es lo que está pasando. Porque si bien el estado representante de ellos, los chicos tienen derecho a saber en qué los están representando. Mi debida manera de trabajar con los chicos es sentándome como me siento dos veces por semana. Después que temas anecdóticos yo los pueda hablar con los chicos o que mi relación con los chicos sea tan familiar como para que me digan, César, voy a ir al cine. Son dos cosas completamente diferentes. Los chicos y yo tenemos espacios en los que nos sentamos y hablamos absolutamente de todo. Sí. Hablando de los chicos, me parece que Matías, ¿estás hablando con Felipe? Sí, César, le escribí a Felipe y le pregunté sobre Paloma. La había escrito hace unos días y la respuesta que me dio es una carita que no sé si puedo mostrar porque es una carita como riéndose de la situación. Vivo ocupado en la fábrica. Directamente la ningunea. Es decir, no la reconoce. Bueno, esa es tu visión. También tienen que entender que ustedes lo llaman a Felipe constantemente y llega un momento que Felipe no quiere contestar más. O sea, hay una situación de Felipe decir, bueno, basta. Entonces, Felipe es un chico con humor y te pudo haber puesto esa carita a vos como diciendo, quizás la respuesta fue más para vos, Matías. ¿Vos querés decir que la respuesta de Felipe es hacia una señora que está reclamando lo que ella cree que es a derecha y capaz que la carita es para decir a vos, estoy demasiado ocupado en la fábrica como diciendo, no puedo estar hablando todo el día con vos, Matías. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y se van a presentar ellos ante la justicia, ante este pedido, César? ¿Cómo? ¿Se van a presentar ellos ante la justicia? Por supuesto. Por supuesto. Se tienen que presentar. Los tengo que presentar. Pero yo tomo nota de... Primero te tienen que mandar una cédula, pero más allá de eso, yo recién tomo nota de eso hoy viernes 30. Porque los días de notas son martes y viernes. César, ¿y cuándo...? ¿Cómo estás, César? Digo, ¿y cuándo te vas a juntar con Paloma y con Felipe personalmente para hablar del tema? Con Paloma no, con Marta y con Felipe. Perdón, perdón, con Martita y... Sí, me equivoqué yo. La semana que viene, seguramente. Estamos un poquito atrás mano. La semana que viene, seguramente. Un día de la semana que viene. Perfecto. Bueno, César, te agradecemos muchísimo este tiempo. Y esta comunicación que nos diste, te mandamos un saludo. Aumentenle el sueldo a... ¿A quién, César? ¿A quién? ¿Aventura? A Claudita, porque por primera vez me convenció. Ah, perfecto. Ahora que ya rompí la barrera, me voy a sentar ahí todos los días y voy a hacer pensión aclaratoria. Fantástico. Gracias, César, te mandamos un cariño. Bueno, Paloma, hablamos entonces, ni bien tengamos novedades acerca de los resultados del ADN. ¿Te parece? Perfecto. Primero tienen que dar la orden en cuanto estén, ya se van a enterar, seguro se van a enterar.